Nos encontramos en Electrónica Martín, en este caso, con un FIA punto. Vino porque tenía problemas, bueno, que no estaba, no sabía si es carga, presión o cuál es el problema. Hicimos un primer control de presión, el cual no lo pasó. Y bueno, empezamos a hacer lo que es la revisación y encontramos fugas en lo que es la parte del compresor. Así que lo que vamos a hacer ahora es desarmar, reparar sellos juntas, reparar lo que es el compresor. Y luego vamos a cambiar lo que es el filtro y ahí vamos a hacer nuevamente el control de presión. Para mayor información, para contratar nuestros servicios, en este caso, reparaciones o cargas de aire acondicionado automotor, se pueden comunicar a los teléfonos que fueron a nuestra web, que es www.electronicamartín.com.ar Esta es la primera parte, luego vamos a subir, la segunda parte ya terminada. Hasta la próxima.